En 1973, en un ambiente degradado del Bajo Manhattan, nacieron las Guerrillas Verdes, un grupo de amigos fundado por Liz Christie, cuyo empeño hizo posible el nacimiento del primer jardín comunitario de Nueva York, que lleva su nombre, y de un movimiento de defensa de estos espacios verdes que perdura hasta hoy. Esa primera victoria de las Guerrillas Verdes cumple ahora 50 años. Habla Don Loggins, sentado en un banco del jardín comunitario, que hoy en día se levanta como un pequeño oasis en la esquina entre las calles Bowery y Houston. Don, que hace 50 años tenía 22, recuerda que todo comenzó un día en el que Christie, que vivía en la zona, había salido a dar un paseo y vio a un niño dentro de un solar jugando con un refrigerador como si fuera una barca. Christie llamó a Don y a otras personas y se pusieron manos a la obra y en casi dos meses, sacaron la basura y la chatarra, y en otros dos arreglaron el terreno y comenzaron a plantar. Pero el proyecto de la joven activista no terminó ahí. Poco después, logró llamar la atención de la prensa local para que escribiera sobre el nuevo jardín, que se llamó Bowery, hasta un año después de la muerte de Christie en 1985 y pudo convencer a las autoridades para que les alquilaran el espacio por un precio simbólico de un dólar al año. Cuando se conoció la proeza de Liz, empezó a recibir llamadas de gente de todos los condados neoyorquinos, el Bronx, Queens o Staden Island, pidiéndole consejo de cómo mantener y crear jardines comunitarios. Las guerrillas verdes habían nacido.